Bueno, lo decíamos, el tema de los jóvenes sin duda se ha puesto de moda y también el candidato presidencial más joven, al menos desde la vuelta de la democracia, Marco Enrique Sominami, con 35 años de edad, está junto a nosotros en el estudio y que además se convirtió en el hombre del 10% con esta votación que obtuvo según el último sondeo del centro de encuestas de La Tercera. Sorprendido por obtener una votación como esa con una candidatura que todavía ni siquiera es oficial. Falta 41%, falta transformar ese 10% en 36.000 firmas notariales, recordemos que es muy hostil el sistema. Falta aún finalmente que muchos de los dinosaurios de la política comprendan que existen otras voces, quisieron acallarnos, quisieron humillarnos, quisieron aplastarnos y aquí estamos. Y las encuestas dicen algo, yo no me paso película, creo que el apoyo es dinámico, vamos subiendo pero puede perfectamente modificarse mañana. La robustez de nuestras convicciones no se mide por una encuesta que nos da dos o tres puntos más o menos. Nos interesa a nosotros que haya un verdadero cambio, que haya compromisos concretos y pasemos de lo simbólico a lo sustantivo. Para ser real eso hay que tomar, me imagino yo que llegó el momento de las definiciones, usted todavía es militante del Partido Socialista. Yo no desconozco los plazos, hay plazos, el 12 de julio el Estado de Derecho dice, mire usted, si quiere ser candidato independiente, junte 36.000 firmas y desafíles. ¿Usted está decidido a ser candidato presidencial independiente? Yo estoy decidido a encarnar junto a un grupo de diputados, concejales, alcaldes, intelectuales, académicos, líderes de la cultura, economistas, jóvenes y no tan jóvenes, un proyecto concreto de transformación. ¿Por qué no renuncia mañana entonces al Partido Socialista para que le creamos que efectivamente no tiene un plan B, no está negociando? El PS no tiene dueño, ¿por qué un debate es abierto? ¿Por qué abandonar un espacio que está en construcción permanente? ¿Es el que todavía cree que podría ser el candidato del PS? Mire, marcábamos, me acuerdo hace muy poco, un punto. Marcamos 10. ¿Y qué pasa si en un mes más nada de que volver a invitar y marcamos de repente o la mitad o el doble? Yo me ofrezco para competir y quiero competir. No veo, y me parece muy raro, que es una obsesión de algunos dirigentes y también de una cierta élite periodística poner en duda la ambición de competir. Queremos competir. ¿Y los plazos? ¿Es un candidato eventualmente del Partido Socialista? Como los plazos son súper claros, el 12 de julio hay que dirimirlo, el 12 de julio tomaremos la decisión. Yo lo único que sé es que hay una anomalía gravísima. Yo, te quiero decir, yo prefiero no dar esta entrevista en estas condiciones. Queríamos ir a las primarias, lo hablamos aquí mismo. No nos dejaron, cambiaron las reglas. Queríamos decir algo tan simple como que nacer en independencia, a 40 minutos de pitacura significa tener 10 años menos de vida. La proyección de vida es de 10 años para las mujeres menos de independencia y es 14 años para los hombres. ¿Cuál es su alternativa? ¿Son dos entonces? ¿Ser candidato presidencial independiente o ser el candidato presidencial del Partido Socialista? ¿Estamos entendiendo bien? Es encarnar los sueños de acuerdo a lo que se nos vayan abriendo espacios y cerrando espacios. Encerraron las primarias, cometeron un error. Las encuestas lo dicen. Las encuestas lo dicen, lo están diciendo. Hoy día es evidente que hay un reclamo. Y lo vamos a expresar constructivamente y creemos que hoy día el candidato a la concentración no ha hecho compromiso sustantivo. Ha dado señales que yo valoro. Las valoro todas. Pero son todas insuficientes. ¿Y se puede encarnar los sueños también siendo candidato a senador o diputado para seguir sus palabras? Mira, los temas que a mí me convocan. La reforma tributaria a la tasa plana, que subamos el impuesto a las utilidades repartidas de las empresas, del 17 al 25%. Eso significa hoy día tener iniciativa del Ejecutivo. El recurso hídrico, el mejor uso del territorio. Todo esto es iniciativa del Ejecutivo. Vamos a votar muy probablemente mañana en el Parlamento, mañana, una ley que crea institucionalidad y que omite, por ejemplo, el servicio a parques en el Ministerio del Medio Ambiente. Todos esos temas que a mí me convocan. El tema del IVA diferenciado. El tema, finalmente, como te decía, que hoy día un niño que es hijo de una madre con menos educación que una madre con educación, tiene seis veces más posibilidades de morir. Para todo ese tema no va a ser diputado. ¿Por lo tanto no es alternativa para usted ir al Parlamento? ¿No es alternativa a ser candidato para que quede absolutamente claro? Yo, mi prioridad es ser candidato presidencial junto a un grupo joven y nos vemos en diciembre, en la papeleta. Te hago un anuncio formal porque nos interesa a todos que tengamos audiencias. Nos vemos en diciembre y nos vamos a ver en la papeleta. Aunque le moleste a quien le moleste. Nos vemos ahora, en diciembre, y nos vamos a inscribir. Lo que sí quiero pedirle a todos los que nos ven y que nos han apoyado. Han hecho un tremendo gesto. En Internet, en Twitter, en todas las herramientas que existen. Yo les pido lo siguiente. Transformen esta energía en algo tan simple como ir a una notaría. El sistema es hostil. Si no juntamos 36.000 firmas en pocos meses más, no vamos a poder competir. Y es muy difícil porque el sistema se necesita para lanzar una candidatura en serio, para juntar las firmas. Se necesita trabajo en terreno, se necesitan estructuras territoriales. No basta con hacer una candidatura por los medios. ¿Cómo lo va a hacer eso? No, mire, yo también, que buena la pregunta, porque somos los únicos que empezamos este debate con la... En el mes de octubre del 2008, ¿sabe cómo? Con un programa de gobierno. En www.marcos2010.com. Ahí está nuestra idea. Visite la página, están las 10 ideas. Yo emplazo a cualquier candidato presidencial que me presente sus 10 grandes reformas. Que me explique cómo va a resolver lo que te acabo de decir. Que una mujer que nacía en un lugar equivocado, a 40 minutos de Vitacura, tiene 10 años menos de vida que una mujer que nace en Vitacura. Pues bien, nos hemos propuesto lo siguiente. No tenemos la solución a todos los temas. Tenemos la decisión de poner todos esos debates sobre la mesa. Yo quiero que Chile cumpla con el estándar OCDE, OCDE. ¿Cuál es el tapón para eso? Los partidos políticos que se han transformado hoy día en grandes colus... Que se son capaces de colusionarse, como lo sabemos. ¿Cómo ocurrió con las farmacias? Lo mismo ocurrió con las farmacias. Ocurre hoy día, por ejemplo, con un tema que a ti y a mí nos va a convocar. ¿Sabes cuál es? El tema de nuestra generación. La televisión. ¿Sabes cuál es lo que yo digo? Gobierno, una parte de ellos, una parte del gobierno, con los partidos y con algunos canales, ¿sabes para qué? Para que no haya debate. ¿Qué hacemos con la televisión del futuro? ¿Queremos que la televisión sea gratuita? Que tenga más canales. Todo ese debate está... O sea, hay que estar escondido. Para entrar en esos debates en la campaña, claramente hay que estar planteando soluciones. ¿Usted cree que realmente ese 10% es de gente que leyó su programa y le parece bueno? ¿O es de gente que simplemente está dando un voto de descontento, de protesta con la política tradicional? Si somos un instrumento del descontento nacional, a mucha honra. Si a su vez podemos transformar ese malestar hoy día en un pensamiento, en una construcción de una opción política constructiva, también bienvenido. Yo preferiría más de lo segundo que lo primero. Pero asumo que al igual que muchos chilenos yo tengo un profundo malestar. No quiero más de lo mismo. Fíjate lo que nos pasa a muchos. ¿Pero no tiene temor de convertirse en un nuevo Farcas? ¿Un fenómeno simplemente mediático? No queremos más de lo mismo, no quiero más mal menor y tampoco quiero hoy día los conservadores del gobierno. Quiero decirte una sola cosa. Yo llevo presentadas 160 leyes. Junto a Álvaro Escobar debemos sumar entre los dos unas 300. Junto a Esteban Valenzuela, unas cuantas tantas. Junto a Guillo Girardi, padre además. Somos parlamentarios de la República. Fuimos electos por la gente. Por tanto, todas las comparaciones que han querido hacer son simplemente una caricatura que expresa un temor, sabe a qué a la competencia. No nos tengas miedo. Si no les gusta, como somos, voten en contra. Pero si es lo que es insólito, que es un encuentro increíble, se ponga en cuestión que un grupo de jóvenes quiera competir. Y al que no le guste, ¿qué vota en contra? ¿A quién se refiere con que se pone en cuestión, con que no se lo deja... No se entiende... La carta al Partido Socialista que pregunta esto... No, el Partido Socialista dice algo que es de pero grullo. Usted o se va del Partido Socialista o apoya al candidato en PES. Son las dos opciones. ¿Usted se ha dado cuenta que el Partido Socialista ha hecho algo insólito? A ocho meses de elección abdicó de su derecho a plantear temas. Esa es la decisión que puede ser muy cuestionable, pero es la decisión que tomaron las instituciones del Partido Socialista. Esa es la decisión que tomaron una legitimidad que está dudosa. Podríamos discutir. La ley dice que los candidatos presidenciales se proclaman por consejos generales, no por un acto como el que se hizo. Ahora, yo te juro, en esa pelea no voy a entrar en ella. Lo único que sé es que hay un problema. Hay un problema y el siguiente es que la gran base de votantes de este país se ha expresado duramente en las municipales. Se ha expresado duramente en las encuestas. Y ha dicho, ¿sabes qué? Estamos hipercansados. Nos indigna la colusión de las farmacias, tal como nos indigna el cinismo y la colusión brutal de los partidos políticos para impedirse estos debates. Yo tengo una convicción que se dispone a ver el día. Para cerrar ese tema. Para cerrar ese tema. Mucha gente me preguntó, esto es imposible que usted gane. Quillota, La Carrea, son comunas conservadoras. Es un feo de demócratas cristianos. Nunca en los últimos 35 años había ganado un diputado. No solamente ganamos. Ganamos con la primera mayoría histórica. Nunca alguien había sacado tantos votos. La primera mayoría en voto en la quinta región. Somos perfectamente capaces de enfrentar los desafíos. Y vamos a finalmente construir confianza. Yo lo único que sé es que el 5 de abril, creo. Corrígeme tú. Marcábamos 5 puntos entre la encuesta Ipsos. Sí, claro. Fue el día de las primarias de la concertación. Y estamos hoy día marcando 10. Y entiendo que vienen más encuestas que confirmen esa cifra. Quiere decir lo siguiente. Yo me quedo con la dinamisma. Con el dinamismo las cifras. Vamos subiendo. Darnos la oportunidad simplemente de creer que es sano competir y que es sano debatir. Yo no puedo aceptar lo que está ocurriendo que es inaceptable. Porque a mí creo que es muy grave. Porque todo el tema en crisis económica, que son las reformas laborales, ¿por qué no se pueden hacer? ¿Tú sabes por qué? Porque entre la CPC y la CUT, no hay diálogo. Y hay un problema que el intermediario, que es el partido político, no hace su pega. Pues bien, devolvamos esa energía. Entendamos que los jóvenes son una voz, no son la única voz. Que tienen que estar más presentes todas las generaciones. Y que hoy día el grueso de los chilenos le ha dado la espalda al debate político. Y eso no es malo para ti ni para mí, es malo para los nietos. Digamos que lo lograra, digamos que obtuviera la presidencia de la república. ¿Siente que está capacitado realmente para gobernar y que tiene los equipos y la gente como para dirigir Chile? Te lo pongo al revés. Qué curioso que tú, siendo un cabro joven, al igual que yo, y al igual que muchos jóvenes digan, mira, Freddy Piñera están capacitados. ¿Sabes por qué? Tú les presupones algo. Como ya han 40 años gobernando, tú supones que ellos saben lo que quieren hacer. Yo te voy a desafiar a ti que tú me digas, ¿qué quieren hacer ellos en materia, pero concretamente, de derechos civiles? ¿Cuál es su propuesta legislativa? No soy José Luis Piñera, por eso le estoy preguntando a usted. ¿Usted cree que está capacitado para gobernarse o no? A la ley es presentada, hay equipos de trabajo constituidos, tenemos un encargado económico, un encargado de derechos civiles, tenemos un grupo de profesionales talentosos que están hoy día trabajando. El único programa de gobierno que conozco hasta ahora es el nuestro, en www.marcodomildes.com, un decálogo. Está en la idea. O sea, lo que no puedo entender es que ¿qué te importa a ti cuando a tú quieres que alguien gobierne? Que tenga, a mi juicio, autenticidad, una aspiración serena, y tenga la decisión de enfrentar los debates. Las soluciones las vamos a encontrar. Lo que no puede ser es que hoy día todo el mundo escape y eluda los debates. Lo que yo veo en los cambios presidenciales que están discutiendo, fíjense bien, ¿sabes qué están discutiendo? Cambios cosméticos que yo valoro. Que dicen lo siguiente, vamos a poner un cabrón joven acá y un cabrón joven acá. Pues bien, pregunta, ¿están por la cuota? ¿Están dispuestos que el Parlamento tengamos más jóvenes? ¿Sabe cómo se hace? Ley de partido. ¿Sabe cómo se hace? Limitando la reelección. Esa ley la presenté. ¿La presentaron ellos? Presentó esa ley. Piñera lo fue y él lo es. Y Frey lo es. Te pregunto, ¿la ley sobre el límite de la reelección la presentaron? Yo la presenté. Álvaro Escobar la presentó. Este en Valenzuela le suscribió. Hemos presentado todas esas leyes. Entonces cuando a mí me dicen, bueno, hechos son palabras, pues bien, ahí está nuestra trayectoria, evalúenla, denle la oportunidad de competir, vamos a dar esa batalla, tenemos un combate y un sueño. Tan simple, insisto, yo no puedo aceptar, y te desafío a ti y a mí, y al que sea, que vaya a la ONU a explicarle que Chile es un país maravilloso, porque una mujer que nace a 40 minutos de otra comuna, tiene derecho a vivir 10 años menos. Solamente para la nación común equivocada. Marco Ríos, se nos acabó el tiempo, muchas gracias. A ti. De pasar el aviso de la página web. Vamos a una pausa comercial. Ya volvemos con más noticias.